Al compañeros, estamos en un proceso de diálogo, el cual se ha llamado por parte del presidente y al cual todos estamos involucrados al poder aportar en esto. Es definición y deseo de todos encontrar las mejores alternativas. Por lo cual planteamos, no especulemos sobre los resultados que todavía no tenemos certeza y no tenemos nada concreto. Más bien, apoyemos en la búsqueda de soluciones y vayamos con la idea y desprendiéndonos de todas estas falsedades que se han estado manejando y sobre todo de intereses particulares. Pero fuera de especulaciones, ¿qué es lo que pasaría concretamente con el crédito? Tiene que haber ya una planificación. ¿Qué dice el contrato entonces sobre los créditos? El crédito es un crédito que se realiza entre el Estado boliviano y el Banco de Desarrollo del Brasil. En ese sentido, la instancia pertinente para hablar de estas condiciones no es precisamente el ABC. Eso pasa por el viceministerio de Inversión Pública, el ministerio de Desarrollo, que son las instancias llamadas a ley y por competencia del Estado que tienen que hacer la revisión y el tema del relacionamiento con los organismos internacionales. ¿Cuál es el proceso contra el señor Almaraz? ¿Ustedes también habían anunciado ese proceso? Efectivamente se ha anunciado ese tema, sin embargo, estamos en proceso de instrumentar las acciones legales en sí, de toda esta situación, pero enmarcados en un concepto inicial y es el que nosotros pedimos. Que evitemos politizar, evitemos aumentar los conflictos con el tema del TIFNIS y sobre los otros temas se verán a través de la justicia y las instancias legales pertinentes. ¿Todavía la ABC no ha inició ninguna en todo caso? Estamos en proceso, se está llevando eso por parte de la gerencia, dirección jurídica y se está estableciendo en qué condiciones y en qué nivel vamos a poder desarrollar.